Esta es unaora de teatro luchas. Esta es unaora de teatro luchas del mundo. Puedes banear a tu mundo. Seguirá fácil de hacer un juego de herramientas. Ya lo puedo hacer con tu mundo. Hubo el juego de los árboles y jaguars de los árboles... Gracias por ver el video. 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 También puede ser cuestión de adaptabilidad. Vamos a ver si el mentalista se adapta. Gracias por ver el video. Vamos a ver si el mentalista se adapta. Vamos a ver si el mentalista se adapta. ¿A dónde lo llevará el mentalista? Estamos aquí Yoshi's Story. Todo el mundo quiere salir rápido. Pero a la misma vez para Foxy es agresivo. Por lo poco que he visto a Jorge Matos. Es un mundo muy interesante por haberlo llevado aquí. Muy bueno. Muy bueno. Este de Javier Matos, señores. Está por encima. Con una mano sobre el mentalista. Parece que un poco que... Me da mucho a conocer esa... De las cosas que pasan cuando uno sale, señores. Foxy juega a mí. Se está viendo un poquito preciso. Entre las cosas que me hizo. Y los mejores... Uno sale y ve... Los Foxy muertos diferentes. Ya uno deja de ver... Que solo en los sitios... Que uno más frecuencia... Que están los mejores. Está moviendo muy bien. Está badiendo muy bien. Y es muy agresivo. Por eso es que... Como ya había dicho anteriormente... Este mentalista... Tiene un poquito de problemas... En cuanto otra desagresividad del Foxy. Porque si él lo está jugando mal, simplemente los frades le están saliendo ganando. Bueno, tenemos un tech chase aquí. Ah, aquí. Oh, wow. Oxmaster ha sido casi lo malo. Un backer. Otro backer. Oh, subimos y Oxmaster, perfecto. Tremendo. Muy buena onda de parte de él. Oh, my God. Sí, sí, sí. Muy técnico él. Ah, bien mal. Como es que puede ser... ...mentalista, sí. Metapita se ve... Última vida ya, señor. Y Javier Matos no está. Oh, pero se mata, señores. Regalando vida a Javier Matos. Ahora cualquier quien puede botar la mano. Y... ...que puede ser... ...el Metapista. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 1mash. Dejarle la mano. Sí. 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 Sí.